pues hola hola que estoy nuevamente en la cocina yo les dije que los iba a borrer con tantas y tantas y tantas cosas que va a estar haciendo y va a filmar todo pues aquí estoy y el día de hoy voy a hacer salsas para congelar también puse a cocer frijoles y por lo reglástico son mucho hueso me confundo hago varias bolsitas y las guardo pero en esta ocasión no hice tantas y ya he estado cociendo ya he estado usando esos frijoles los negros y dejé aparte en un container en una cajita de plástico para el uso de ahorita y otro poquito para congelar también puse pollo a congelar y algo más veces unas comiditas para congelar déjenme les muestro aquí ok ahí tengo ya los tomates y los chiles jalapeños ahí están ahí están ahí está bueno voy a traer la licuadora bueno aquí está rápidamente más que rápidamente y así le voy a quitar el cuerito la piel ok aquí está uno y ahorita voy a checar cuántos voy a hacer dos está quitándole la piel van tres este ya se está despellejando solo esto se lo voy a apagar cuatro cinco cinco seis los que quepan siete por eso le voy a quitar la piel aquí en la licuadora porque no se la puede quitar allá yo todavía no la suelta lo suficientemente bien me quedé tanto me quedé díganme creo que siete bueno ocho ok de hecho voy a poner estos nueve con tres chiles ahí está uno dos esta se va a salir picosa tres cualquier cosita pues le puedo poner o más picante o más tomate ok vamos a la licuadora ok como este es el más grande le voy a echar el diente de ajo grande y le puedo echar la mitad de uno más o hasta uno entero dependiendo del tamaño le voy a echar un grande y un mediano perdón un grande y una mitad y en cuestión de cebolla le voy a echar cual hago cual hago no ahorita no voy a hacer este de cebolla voy a hacer de dos maneras diferentes ok a este le voy a poner la sal sal al gusto ahí está y de los tallos corte de cilantro un ramito grande y voy a agarrar esta tanto así se lo voy a echar ok creo que ya es todo vamos a taparlo y pues a licuarlo vamos a ponerlo aquí tengo se contiene ya limpio pero de igual manera le estoy dando otra jugadita porque vamos a hacer dos tipos de salsa ahorita ya tengo otros que ya hice y ahorita se los voy a mostrar me falta checar la sal quedó bien de sal y si está lo picotito también está siempre doy una segunda un segundo test un segundo test está en un punto rico lo pruebo y no se siente tan picoso y en cuanto ya va pasando por el bar y ya se siente así lo picoso entonces lo vacío aquí este contenedor y porque no le eche la cebolla allá bueno porque en esta ocasión le voy a echar la cebolla aquí en crudo esa cantidad de cebolla y le voy a echar casi todo el cilantro de cuenta que divido en tres pero agarro dos partes y se lo voy a poner y está muy padre porque si vieron aquí no está cocida ni la cebolla ni el ajo ya con lo calientito pues si va a medio cocerse pero todas las propiedades van a quedar ahí no se van a quedar en el agua esta es una salsita ahora vamos a hacer la otra que es muy similar bueno hice el mismo procedimiento aquí tengo seis tomates y dos chiles grandecitos de los serranos y aquí tengo esta que es media cebolla mediana en trozos grandes y le voy a echar un diente de ajo el otro medio ajo pues no se lo voy a poner y de hecho la poquita cebolla que queda aquí pues de una vez se la voy a poner toda, toda, toda se cae una poquita y no pasa nada y vamos a hacer lo mismo con los tallitos del cilantro le voy a echar los palitos y el que está cortado lo voy a dejar para después añadirse la sal, díganme porque no me dicen ok esta la sal ok voy a probarla de sal mire que tan picosa quedó se queda muy picosa le pongo más tomate si queda no tan picosa pues ahí quedaron más jalapeños quedó muy bien quedó muy 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 bien igual que la otra entonces lo que voy a hacer es igual más que este la voy a vaciar en este otro contener un poquito diferente este es de los de yogur, de que compro yogur natural para las frutas ok y le voy a agregar nada más el cilantro porque este ya tiene la cebolla integrada porque la licue y personas que no están así a dieta que no se quieren cuidar que les vale, que no importa pues pueden poner un poco de aceite en el sartén y la pueden freír un rato y que hierva tantito y salen más rica, más deliciosa bueno pues aquí tiene las salsas que acaban de ver la que lleva, la que nada más la licue y le puse, la licue los tomates, los jalapeños y el ajo y le piqué cebolla y cilantro y esta que le agregué lo mismo pero la cebolla está licuada nomás le puse cilantro esta es, esta yo la compré, me gustó mucho es habanera, es salsa habanera pero así con tomate y todo pero la quise calar por eso me gustaba ya después hacerla yo esta también yo la hice, es el mismo proceso que estas pero con chiles de jalapeños rojos nomás con dos porque salió bien picosa y esta es otra salsa igual roja que ya la tengo allí comenzada pero esa es con chiles de estos chipotles que es con la que hago la salsa la salsa para las, para la tinga ok, esas son nada más unas salsas que voy a dejar que se enfríen para congelarlas para futuros guisos bueno y aquí que más tengo en el congelador que esas son las calabacitas que acabo de hacer ya desayuné eso pero lo puse para el fed no lo he puesto para ustedes pero en un día de estos hago un desayunito así con esas calabacitas las saco a descongelar me compre una nieve para el antojo les comentaba que, ah miren, vean están todavía blanditos porque lo acabo de meter al congelador pongo varias bolsitas de frijol compre pollo y lo puse en varias bolsitas ya está listo todas las bolsas son muchas bolsas con una porción y esto es nada más para una persona y, bueno, una paleta que se me descongeló y la volví a meter allá al congelador compre unas papas yo no compre nunca nada de estos pero ahorita por las emergencias por cualquier cosa y compre estos tamales que ya están listos para nada más que se descongelen y hacer yo los frío y con huevos estrellados pero les digo esto no más por emergencias pero todo lo demás normalmente siempre lo hago así me gusta tener bueno, de hecho nunca tengo comida congelada pero ahorita que son emergencias y me gusta aprovechar y hacerlo de esta manera pues para que me rinda más y pues para no tener tantas cosas en el refri las tengo que en el congelador y es muy práctico nada más se saca un día antes y se pone en el refri en un plato porque suelta aguita el día siguiente ya está descongelado y se puede comenzar a usar no necesitan microondas yo nunca uso microondas nunca nunca de los nunca y pues bueno eso es parte de lo que he estado haciendo es parte de cómo me preparo para ganarle tiempo al tiempo ya ven que días atrás he estado comentando desde que ya mero se venía la el toque de queda y que ya se oía venir pero yo no se los confirmaba porque luego si no pasaba iban a decir ah mira la benzi diciendo esto y nomás asustando gente y no pasa o si lo decía aunque pasa hoy la benzi anda echando la mala suerte o se está adelantando mucho a los hechos se preocupa de más o que exagerada dije no voy a decir de nada nomás nos estamos preparando para lo que viene nos estamos preparando para lo que viene y precisamente ya ayer hice un videito y como lo iba a se van a postear compartí después de las 12 pues puse hoy a partir de media noche toque de queda pero lo compartí antes y se vio como que domingo a media noche iba a ser el toque de queda pero no va a ser de hoy lunes en adelante el toque de queda al parecer va a ser hasta el día 3 algo así de abril pero se puede cambiar la fecha se puede extender y pues por eso pues ya me he surtido mucha mercancía mucha comedera pero pues frutas y verduras ya sabemos que no duran mucho tiempo así que lo que estoy haciendo pues esto hago salsas y las pongo a congelar y así no hay problema frutas que se puedan congelar también las voy a cortar en cuadritos y a congelar eh carne por lo regular también nunca congelo pero ya vieron ahorita si voy a hacer un caldito de res también y ya que esté frío también voy a poner a congelar y todo lo que se pueda congelar para ir sacando poco a poquito e ir usando lo que más se echa a perder primero y pues ya después dejará lo último las comidas enlatadas y las comidas que no son perecederas o que tardan mucho para echarse a perder como la maseca harina cosas que compre así que duran mucho tiempo pero luego voy a hacer taquitos eh voy a hacer tostadas voy a hacer sopes maybe guaraches gorditas picaditas lo que se pueda de todo un poco y trago saliva porque me encanta la comida ya traigo un levecito de hambre pero bueno son truquitos que les van a servir mucho allá en casa también a ustedes mamás yo sé que ustedes ya saben las amas de casa estos truquitos pero las chicas a lo mejor son van a ser amas de casa matrimonios jóvenes o chicos del ambiente que apenas están eh saliéndose de casa y pues no les enseñaron mucho a cocinar o nunca les dio por aprender y ahora que están viviendo solos de repente pues si como le hago para esto para lo otro para aquello y bueno yo les voy a dar muchos tips para todos los principiantes de cocina y para las amas de casa les voy a dar recetas muy fáciles muy prácticas que de repente ay mira no se me había ocurrido van a agarrar tips de la cocina de Benzi ok bueno pues los dejo voy a acomodar todo esto y pues voy a pasar eso a la computadora y pues ya saben a seguir editando grabando editando grabando editando editando compartiendo nos vemos muy pronto si ellos quieren en el siguiente tutorial no importa si hago dos o tres por día pero ahí voy a estar saturando el youtube no importa ok bueno pues besitos se les quiere mucho a ver como nos va con todo esto esperemos que bien con que salgamos vivos ya lo demás se arregla solo aunque tarde años pero se arregla ok bendiciones para todos allá en casa los quiero mucho besototes bye bye tururu chau 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 chau